Tenemos nuestra propia faena casher, que es una de las pocas comunidades en el planeta que tiene, nosotros tenemos nuestro yohatim, nuestros matarifes rituales, preparamos dos y tenemos nuestra producción artesanal, pero producción al fin de carne de vaca que es lo normal, pero también tenemos algo muy muy especial de Córdoba que son cabritos, entonces los cabritos cordobeses que son famosos por lo menos en Argentina, nosotros tenemos producción de cabritos cordobeses que allá ya los voy a invitar a comer, y eso la verdad que también es un, no sé cómo llamarlo, pero como, no sé, una braja, más allá de que a mí me guste mucho la carne, pero darnos ese lujo de poder tener nuestra propia faena casher y no depender, digamos, de otros, sino tener autonomía en esto, es un signo muy bueno y no es algo muy habitual. ¿Qué más les podemos contar? Nuestra Keila también tiene otra rareza que es que, además de esta sinagoga, tenemos dos sinagogas más, una que está en nuestra escuela y una que está aquí a unos metros, que es ortodoxa, con lo cual en esta misma comunidad podemos también tener esa braja, esa bendición de convivir en serio el mundo, digamos, más ortodoxo y el mundo como nosotros que somos más sortí o tradicionalista o más liberal o conservador, como se quiera llamar, pero en la misma comunidad y esto, o sea, supongamos, acá, en esta misma, leen las mujeres de la Torá, pero 20 metros para allá ni siquiera se cuentan en el Minyan y convivimos perfectamente, yo voy acá y allá y es, a veces tenemos dos tefilot simultáneas los sábados y tenemos siempre dos tefilot simultáneas los viernes por la noche, aquí en el templo de la escuela, somos dos los rabinos y hay trabajo para muchos más, así que si quiere venir algún rabino más a trabajar, está invitado, por suerte la actividad comunitaria es enorme, de todos los días, de todo el día. ¿Y cómo le haces? No, no damos abasto, está claro que una comunidad judía que esté satisfecha con su rabino es una comunidad judía que no existe. No, ¿cómo le haces para estar también con los ortodoxos, con los musulmanes? No, bueno, hay que trabajar, esto es una cuestión de inmersión, de tiempo, esto no es, no se hace por magia. ¿Pero desde antes siempre ha sido así esta comunidad? No lo sé, no lo sé, pero digo... ¿A partir de que quizás fue tu idea o tú llegas? Puede ser, pero en realidad esto es una construcción comunitaria, puede ser que yo sea como más protagonista por mi rol, pero la verdad es que acá los dirigentes voluntarios, los Ascanim son de primera, yo estoy aquí hace 16 años y no dejo de decir que yo vine de Buenos Aires y de Jerusalén, de Yerushalayim y la verdad es que he encontrado y sigo encontrando aquí maravillosos dirigentes que están en todo, en todo y eso facilita mucho la tarea y la potencia, porque no es una tarea solitaria, siempre esto es una especie de equipo de trabajo, a veces yo salgo más, pero en realidad es mucha gente trabajando cotidianamente y muchos de orden voluntario que son un lujo. Y acabas de llegar de Chile, platícanos un poco. Llegué de Chile, yo como voluntario también, como dirigente voluntario me ocupo de dirigir lo que sería el área de diálogo interreligioso del Congreso Judío Latinoamericano, hace muchos años. El Congreso Judío Latinoamericano es como la rama del Congreso Judío Mundial que agrupa lo que serían las comunidades de América Latina, representándolas en su totalidad. La DAIA de Argentina, el Comité en México, lo que antes se llamaba el CREJ en Chile, etc. A mí me toca muchas veces tener que ocuparme de los temas de diálogo interreligioso, de hecho es lo que hago también. Ahora estuve en Chile para potenciar allí el diálogo interreligioso. En Chile está con algunas situaciones complicadas en términos del vínculo, por ejemplo, con el mundo no islámico, pero sí con el mundo palestino. En Chile hay una comunidad muy grande, la mayor calidad de palestinos fuera de Palestina. Son como 300.000, la mayoría, en su 95% son cristianos, pero están teniendo vínculos muy, muy difíciles con la comunidad judía por algunas cuestiones que hubo de mucha virulencia con respecto a Israel. Yo me reuní con la parte islámica y también me reuní con el obispo castrense, que también en Chile hay toda una situación muy complicada con el mundo católico, especialmente por temas de abusos. Ahora están llamándolos a declarar la justicia a algunos obispos. Y bueno, me ha tocado ir, en este caso, para, a pesar de estas dificultades, tratar de fortalecer los lazos. Y bueno, acercar. Acá se trata de ir corriendo los prejuicios y ir acercándose. Y me parece que es absolutamente posible. Nosotros somos una evidencia constante de que esto se puede. David Rosa vino a cantar acá, este año, no, el año pasado, perdón, y no podía creerlo. Hicimos un pequeño concierto de él en el cabildo de la ciudad con el intendente y especialmente para la dirigencia islámica y judía de la ciudad. Y él se quedó, bueno, él trabaja mucho en temas de diálogo interreligioso en Israel. Y se quedó maravillado de estas cosas que, evidentemente, son posibles. No son fáciles. Hay idas y vueltas. Pero con cierta constancia, algunos proyectos innovadores y ganas de las dos partes y mensajes, digamos, completamente anti-fundamentalistas, esto se puede. Si hay fundamentalismo de un lado o de otro, se acabó el diálogo. Así que... Cuéntanos de qué problemas has tenido o obstáculos. Oh, pero no tenemos ni tiempo para eso. Bueno, una anécdota de tu... De algo que hayas tenido que superar. De todo y lo sigo intentando hacer. De hecho, justamente en este tema del diálogo interreligioso que estamos recién hablando, mucha gente cree a veces que, en realidad, no necesariamente haría falta tanto diálogo interreligioso. Y de hecho, nosotros no vivimos en un gueto más. Entonces, vivimos en contacto permanente con la sociedad circundante. Y entrar en ese contacto, en vez de debilitar... Hay gente que como que tiene miedo de debilitarse. Y en realidad eso fortalece. Es decir, yo fortalezco mi judaísmo cuando entro en vínculo con alguien que no es judío. Y eso, la verdad, hubo que ir quebrando esos mitos. Y eso yo creo que a esta altura, si uno hiciera una encuesta aquí, lo que tenía como mucha gente en contra, tal vez, hace unos años, hoy eso se ha dado vuelta y eso fue un problema que fuimos piloteando. Tenemos, obviamente, problemas con lograr el interés. Por ejemplo, en los chicos jóvenes, que hoy el interés uno puede captar por cinco segundos en algún videíto y después es un tema complicado. Eso nos está pasando en todas las comunidades judías en general, en donde tenemos que ser creativos a la hora de llegar a los jóvenes con algo de relevancia. Y la tenemos acá. Está el principio de nuestra relevancia. Pero es como uno lo mira. O sea, si la Torá queda, la Torá se canta, ni siquiera se lee. Y cuando uno en esa canción le pone no solo su pasión, sino el ritmo y la melodía de su época, así hay que leerlo. Entonces, hay un viejo midrash, que ustedes deben conocer, que dice que Mollé fue a visitar, así como en el túnel del tiempo, cuando Rabia Kiba, mil años después de Mollé, un poquito más de mil, estaba enseñando, se sentó ahí al final y no entendía nada. Hasta que un alumno pregunta, pero Rabia Kiba, ¿dónde sacó esto? Bueno, ¿cómo? Esto lo dijo Mollé. Y ahí Mollé se quedó tranquilo de que aún cuando él no entendiera, lo estaban diciendo a su nombre. Ahora, que no haya entendido es una buena señal. Entonces, nosotros tenemos que leer la Torá con nuestra propia mentalidad y ir, de algún modo, acercándole a la gente a este canto, a esta melodía, de modo tal que, bueno, que prenda, porque la relevancia del pueblo judío empieza acá. Después se dispersa, pero el origen es esto. ¿Cómo abordar a la comunidad musulmana, por ejemplo? ¿Cómo lo hiciste? A través de lo que dijimos antes. Primero, apertura en el sentido de decir cuáles son los problemas que tenemos. Nosotros, hay muchas cosas en que no concordamos. Yo me canso de escuchar, mejor dicho, esto que decís, bueno, tenemos muchas cosas más en común que las que son diversas o diferentes. Eso es cierto. Pero el tener cosas en común no tiene ningún desafío. El punto es poder sentarte con alguien con quien tengas diferencias y aún a pesar de esas diferencias, poder convivir bien. Y yo creo que lo han entendido. Yo estoy orgulloso de la comunidad islamia que tenemos en Córdoba. Son de primera. Son de primera. Y a veces también, dentro de las internas que tenemos en cada comunidad, hay algunos mensajes que no son muy sanos y que tenemos que juntos tratar de que se moderen. Y esto pasa. Cuando hay un conflicto en Medio Oriente, rebota acá. Y muchas veces lo que hemos hecho es decir, no importemos conflictos, sino que exportemos nuestra forma de convivencia. No es fácil, pero de a poco se puede. Y con las autoridades se ve que tienen muy buena relación. Sí. Nosotros tenemos trabajo constante con distintos ministerios. Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, de Córdoba, con el Ministerio de Educación. Tenemos un montón de proyectos en conjunto. Tenemos proyectos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tenemos actividad en conjunto con el Ministerio de Justicia. Algunos cursos vinculados, por ejemplo, esto también a través de la DAIA, con la JOA. Y entrenamos en términos de diversidad a los futuros policías. También hemos dado clases en las Fuerzas Armadas. Clases en las Fuerzas Armadas. Sí, sí. A mí me ha tocado también enseñar, ir como rabino a enseñar qué es el pueblo judío dentro del mundo militar. Acá el mundo militar es muy fuerte en Córdoba. Muy, muy fuerte. Está, digamos, el cuerpo de ejército tal vez más grande del país. Y, bueno, es una tarea también muy digna. Acá hay fábricas de aviones. Entonces, en ese sentido, todo el mundo militar es muy importante y tenemos mucha tarea en conjunto con ellos también, que es algo no muy habitual.